Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo se comportan los japoneses dentro de esa maravilla que es la solución y la causa de todos nuestros problemas, el internet Todos los términos en idioma japonés para referirse a lo que está dentro del ciberespacio son trasliteraciones del idioma inglés, como intaneto, webusaito o shika El tiempo promedio de uso de internet diario es de 3 horas en la población esto lo tenemos que entender como el punto medio entre las personas que utilizan el internet todo el día y los que solamente consultan el clima en la mañana y no vuelven a prender una pantalla en todo el día El rey indiscutible del acceso a internet es el teléfono inteligente siendo el medio preferido por al menos el 60% de los usuarios seguido de cerca por obviamente las computadoras y en un digno tercer lugar las tablets esto mismo ha generado un fenómeno muy interesante en Japón los teléfonos más populares son los iPhone por lo que actualmente Apple es el mayor proveedor de software para el acceso a internet en Japón Google es un competidor que busca su lugar en el país del sol naciente pero la tiene muy difícil los equipos Android no son nada populares en el país el motor de búsqueda más utilizado es Yahoo con al menos 48 millones de búsquedas al mes en cuanto a redes sociales los usuarios entrevistados por el Ministerio de Asuntos del Interior y Comunicaciones mostraron una clara preferencia por line el servicio llamada y mensajería de los tres grandes de occidente los usuarios mostraron una preferencia por Instagram de al menos el 50% de ellos seguida por Twitter con 20% y Facebook con un triste 5% nada más hay muchos mitos sobre el acceso gratuito a internet en Japón se dice que se encuentra en todos lados y de banda ancha lamento decirte que no es así si bien en lugares muy concurridos como parques y estaciones de tren puedes encontrar modems públicos estos son de difícil acceso no son rápido y solamente los puedes utilizar por un tiempo limitado si viajas a Japón tienes dos opciones puedes comprar un chip con megas prepagadas o contratar un modem portátil yo hice eso último y fue una maravilla hablando de velocidad la velocidad de bajada promedio es de 80 megas por segundo lo que lo hace al menos 4 veces más rápido que la velocidad promedio en el continente americano obviamente el internet no se limita a funciones de trabajo y esparcimiento según la Agencia de Seguridad Nacional de Japón hay al menos 170 mil usuarios de Deep y Dark Web en el país en este espacio ellos buscan saltarse las estrictas leyes de antipiratería del país y por supuesto la compra y venta de drogas y pornografía como dato curioso las divisas más utilizadas en esos espacios son las tarjetas de prepago de PlayStation Network y Amazon y bueno para terminar este video en una nota más alegre existe un sitio web que hace un informe muy preciso del comportamiento de sus usuarios cada año Pornhub en el año 2019 declaró que Japón es su segundo país con más usuarios en todo el mundo los términos más buscados por ellos son Japanese sin censura y Japón ¿la respuesta es Japón? mostrando un gran nacionalismo por parte de sus usuarios igualmente tengo que mencionar que la palabra Japanese fue el término de búsqueda más grande en todo el mundo eso es todo por hoy esperamos tus comentarios te gustaron los datos tienes otros que aportar si te gustó este video regálanos una manita arriba suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos nos vemos en el siguiente FAQ Japan yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción matane chau Gracias por ver el video.